Es tiempo del espacio de opinión con el periodista Roberto Santiago García. Nos referimos, por supuesto, a los presidentes de Morena y lo que queda del PRI, Mario Delgado Carrillo y Alejandro Traidorcito Moreno Cárdenas. A ambos les vino como anillo al dedo la inexplicable y nefasta propuesta de reforma para adoptar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para lo cual ocurrió otra vez una deplorable alianza de todos los partidos, incluido el PAN y el PRD, quien se unió solo por no dejar o igual por si pueden sacar algún beneficio para imponer. Salvo Movimiento Ciudadano, el resto de los partidos, sin importar diferencias, enfrentamientos, siglas, colores o que andan supuestamente en terrenos totalmente distintos, de pronto se subieron a la carreta que lleva a una sola dirección. Impulsar un acuerdo de impunidad en la Cámara de Diputados a través de una iniciativa de reforma en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que el cuerpo colegiado ha emitido resoluciones que han afectado decisiones tanto del Congreso como de dirigentes, candidatos y legisladores. Con esta acción, entre los beneficiados figuran Delgado Carrillo y traidorcito Moreno Cárdenas, quienes a tras mano modificaron los periodos que fijaban su permanencia como dirigentes en las presidencias de sus respectivas dirigencias, y ahora podrán quedarse el tiempo que se les pegue la gana o modificar e ignorar su declaración de principios, estatutos, etc. Este nuevo embate al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es prácticamente igual a la reforma electoral para anular facultades y funciones al Instituto Nacional Electoral. Por medio de una reforma constitucional similares a los que propuso en su momento el Ejecutivo Federal en materia electoral, ahora vía fast track, o sea, al aventón, velozmente, promovieron acotar las facultades de autoridad e interpretación del Tribunal Electoral y con ello tener manga ancha en sus decisiones partidistas. Quienes supusieron que esa nueva coalición no ocurriría se equivocaron porque la volvieron a hacer a pesar de que todo ello implica dar la espalda a los electores y seguir destruyendo el sistema democrático que se ha venido edificando para darle a México uno de los valores claves, decidir libremente. Con todo a su favor, seguramente hoy mismo los diputados federales, salvo algunas modificaciones que no ponen en riesgo su aviso propósito, aprobarán su reforma para maniatar a los magistrados electorales, no obstante que especialistas en la materia, organizaciones civiles y a quienes por supuesto ignoraron, solicitaron llevar adelante un diálogo y una consulta que permitiera mostrar el retroceso mayor que vivirá México. Comento para ustedes, Roberto Santiago García.